Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica que llevan a cabo la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón realizarán un taller el miércoles 26 de julio de 1 y media a 5 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Este se denomina, con su llamo, los Objetivos de Desarrollo Urbano Territorial para Pérez Celedón y forman parte de los talleres de participación que tienen que llevar a cabo durante el proyecto. Este día se presentará la Política de Desarrollo Urbana y va dirigido a diferentes actores locales claves como representantes de las asociaciones de desarrollo, colegios profesionales, cámaras como de comercio, ganaderos, UPIAP, cooperativas, instituciones públicas, juntas de educación, grupos comunales, comité de caminos, deportes, mujeres, pastorales, seguridad, grupos juveniles, adultos mayores, personas con discapacidad, asadas, comisiones con participación ciudadana y de sectores, transportistas y cualquier otro grupo organizado de relevancia para el estudio en curso. Las personas interesadas en participar deben completar un formulario que se encuentra disponible en la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón. El Instituto Tecnológico de Costa Rica comenzó a trabajar en septiembre en los talleres distritales. En octubre se reunieron con actores sociales. En febrero nuevamente hubo talleres distritales. En junio se presentó el diagnóstico integrado y ahora será este taller. Cabe indicar que la municipalidad de este cantón hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado. Entre los datos que se tienen es que el 77% del territorio del cantón es área a planificar y el 23% son áreas de protección. La vigencia de este nuevo plan será de 20 años y cada cinco años se podrá actualizar. Como parte del proceso se incluyó la participación ciudadana que será obligatorio para la empresa que sea adjudicada para llevar a cabo los tres ciclos de talleres para cada uno de los distritos y grupos sociales organizados, lo cual está ejecutando el TEC. El Consejo Municipal tendrá una amplia participación y deberá conocer los diferentes informes, por lo que esperan que esta vez no se fracase. El nuevo plan regulador debe contar con la aprobación municipal. Se debe hacer una audiencia pública, se atenderán observaciones, se hará la aprobación final del Consejo y por último la publicación en la Gaceta para que entre en vigencia.